y hola muy buenas a todos chavales el finistas 22 y estamos aquí en otro gran premio de fórmula 1 esta vez estamos en el gran premio de austria un gran premio bastante rápido podríamos decir y hay rectas muy largas y frenadas bastante fuertes como ésta con curvas cerraditas la verdad y bueno estamos aquí de rs abrimos vamos a ver qué tal se nos da esta clasificación por el momento vamos bien estamos por delante del primero o sea estamos primero bajamos la segunda la curva nos derrapa un poco el coche de atrás pero bueno vamos bastante bien se nos está poniendo favorable el campeonato aunque no hay que descuidarse tenemos todavía que llegar a los puestos de arriba que nos está costando bastante pero podemos lograrlo todavía queda bastante campeonato por delante así que confiamos en que podamos llegar a ganar o a quedarnos cerca por lo menos un rosberg como va abrimos de rs vamos bueno salimos novenos bastante bien y nada nos vemos en carrera bueno ya estamos aquí vamos a ver qué tal se nos da la carrera que voy a llegar de trabajar estoy súper cansado pero no podemos dejar de subir nuestro vídeo del campeonato de fórmula 1 así que me he puesto a grabarlo ahora como frenan todos una cubra en tercera tuve que bajar a primera para no chocar contra nadie es una curva bastante finita la verdad y llegamos a la par 3 así que vamos allá venga vamos vamos frenazo intentamos agarrar el interior tenemos a botas por aquí se salta en la curva el y hulk en ver si no me equivoco a hamilton lo tenemos sexto estamos persiguiendo vamos a ver vamos a ver qué nos depara esto frenamos por una segunda agarramos el interior bien salimos bastante guay ahora vamos a por botas no sé que nos acaban de decir los mecánicos no los he podido escuchar con el sonido de los motores pero seguro que nada importante que le pisemos más al coche y arriesgar wow pero no tanto no tanto otra vez nos adelanta hamilton no pasa nada solemos rebufo nos dicen que tenemos las gomas sucias y que vamos a notar menos adherencia sí dios cómo corre el coche de botas qué locura pero bueno le forzamos las marchas ahí le pegamos un adelantamiento por el interior perfecto y otra vez vamos a por hamilton que nos ha pasado uy 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 nada vamos a marchar las ruedas perdemos un pelín de agarre con eso pero no pasa nada venga va hamilton puede ser nuestro a ver cuando tengamos de rs vamos a intentar subir al podio por lo menos aunque se están abriendo distancias bastante grandes la verdad y tampoco tenemos mucho tiempo como para recuperar posición así que vamos a intentar pegarnos lo máximo posible a hamilton vamos a intentar forzar lo justo tampoco nos nos queremos romper el coche ni nada por el estilo así que vamos a intentar hacer todo lo posible por acercarnos sin tener ningún inconveniente vamos a concentrar un poquito ahora cuánta distancia lo tenemos dios mío botas cómo va vamos a usar el combustible enriquecido a ver si podemos hacer algo normalmente si ponemos el combustible enriquecido en la vuelta 3 nos llega bien para llegar al final igual guau habíamos subido el ritmo pero la liamos ahí un poco claro la diferencia de frenada cambia bastante cuando se tenemos el combustible enriquecido y cuando no porque nos corre un pelín más el coche pero bueno vamos bien vamos bien séptimos estamos en zona de puntos no todos los puntos que querríamos pero bueno por ahora mismo nos vamos conformando con esto pero esa hamilton casi a cuatro segundos como corren esos coches de verdad qué locura salga un pelín de coche para afuera pero no pasa nada salimos bastante bien de esta curva no nos ha podido alcanzar botas bueno es hablar y lo consigue venga 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 vamos a tener que mantener esta posición creo porque la gente que tenemos adelante ya está muy adelante no los veo ni en pantalla así que va a estar complicado pillarlos hamilton la verdad que tiene un ritmo impresionante y bueno los demás de cabeza no se quedan cortos tampoco hemos salido decimosegundo hemos adelantado cinco puestos y aquí estamos intentando mantener a williams en la vida real la clasificación de toro roso fue un poco desastrosa podríamos decir reventó la suspensión a aquí viad se le se le rompió el motor a carlos sainz la verdad fue un poco desastrosa la clasificación pero bueno por lo menos aquí en el juego podemos hacerlo un poquito mejor hemos podido clasificar y en la carrera pues no sabemos todavía cómo quedarán esperemos que puedan quedar bien carlos y alonso venga 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 ahí estamos vale abrimos un poco de margen con con nuestro compañero de equipo vamos allá vamos allá vamos segunda hamilton es una locura lo que corre de verdad eh nos sigue sacando ventaja vamos con el combustible enriquecido y aún así lleva un ritmo asombroso bueno y como él todos los que están delante la verdad van todos muy bien nosotros nos hemos quedado rezagados por esas dos pequeñas salidas que tuvimos y bueno no nos hemos podido recuperar ahora estamos empezando a pillar un poco de ritmo ay se nos vuelve ir el coche bueno menos mal que lo controlamos y no pasa nada venga vamos bien ha ganado Sebastián vete en la carrera y nosotros vamos a llegar vamos a uy la gasolina uy la gasolina uff justísimos con la gasolina estamos empezando a perder potencia uff que movida bueno casi perdemos nuestro nuestra séptima posición con con nuestro compañero de equipo y bueno nada 6 puntitos para este gran premio espero que os haya gustado darle a like si es así y nos vemos en el próximo gran premio de Fórmula 1 adiós nos vemos en el próximo canal un saludo un saludo un saludo un saludo así un saludo un saludo